¡Señorita Firial! Dime quién puso el veneno. ¡Aoblo! Dímelo ahora. ¡Vamos! ¡Habla! No lo sé. ¡Aoblo! No puedo respirar. No te dejaré respirar y haré que maldigas el día en que naciste. ¡Aoblo, Uro! Respóndeme o te mataré. ¿Quién envenenó la comida? ¿Quién envenenó la comida? Responde o te mataré. Juro que no lo sé. ¡Abora! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, señorita Siriano! ¡Gracias! 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 ¿Quién? ¿Quién lo hizo? ¿Quién envenenó la comida? ¡No sé quién lo hizo! ¡Respóndeme! ¡No puedo respirar! ¡Te estrangularé hasta la muerte! ¡Te mataré con mis propias manos! ¿Cuál es tu trabajo aquí? ¡Escúchame! ¡Destruiré todo el harén! ¡Respóndeme! ¿Quién lo hizo? ¡No lo sé! ¡Ah! ¡Vaya sueño! ¡Ah! 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 ¡Ayúdame, Allá! Que el alma nos proteja ¿Qué hiciste hoy? ¿Qué tal tu día? ¿Pensaste en mí? Claro que pensé en ti No hice muchas cosas Hurrem vino ¿Y para qué vino Hurrem? Estaba preocupada por mí Quería verme La señora Hurrem es tan amable Ojalá que siempre siga de esa manera Le deseo Que continúe guardando la felicidad Y la tranquilidad de nuestro querido sultán en sus ojos Yo te quiero dar la misma felicidad y tranquilidad a ti Todo lo que yo buscaba lo he encontrado en tus ojos Perder los miedos Seguir adelante Abrámonos juntos al mar de la felicidad ¿Por qué no? Seguir adelante No te quiero dar la felicidad No te quiero dar la felicidad Perdón, perdón. Paola, escúchame. Por favor, no me hagas pensar así, estas cosas. Por favor. Fuera, 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 fuera. Señorita Firial. ¿Estás buscando problemas? No te enojes. Mi sultana te quiere ver. Solo vine por eso. ¿Acaso le contaste lo del baño? Te sacaré la cabeza. Por ala, no le he dicho nada. Por supuesto que no. Si no le puedo contar a Ibrahim Pasha todo lo que has hecho. Vamos, camina. Señora Daye, ¿qué pasó? ¿Tienes algún problema? ¿Acaso tú tienes algún problema? Señora Daye, ¿qué he hecho? Dejaste de lado tus deberes por Hurrem. ¿Zombol se ha quejado contigo? Por ala que no. No dejo de lado mis deberes. Eso no lo sé. Pero estaré atenta. Estás informada. ¿Qué pasa? La sultana Maidebran me lo dio. Hora de trabajar. No lo diré de nuevo. O te enviaré a otro palacio y te pudrirás. Un momento. ¿Acaso estás huyendo? Sultana, tengo que ir con... Tengo que ir con Ibrahim Pasha. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Le avisaré que llegaron las nuevas esclavas. ¿Las nuevas esclavas? ¿No es así? ¿Qué ha pasado con lo que ibas a investigar? Pronto sabré, sultana. Si te atreves a engañarme, voy a quemarte viva, ¿entiendes? Arderás en el fuego. Ahora vete de aquí. Senyorita Fibial. Pasha. Disculpe-me. ¿Qué sucedió? ¿Qué tienes? Yo vine... Vine para informarle... Que llegaron las esclavas de obsequio. ¿Sí? Las envía el señor Ackerman. ¿Y por eso lloras? No lo sé. No es nada importante. Dime algo. ¿Quién te hizo daño? Estoy en medio de dos sultanas. Maydebran, la sultana, me dice que me quemará. Y la sultana Hurren me está presionando. ¿De quién soy la esclava, Pasha? Señorita Fibial. Nuestras sultanas son así. No hay nada. Nada que hacer. Y tú no eres esclava de nadie. Y tú eres Fibial. Eres una mujer inteligente. Pasha, yo... ¿Acaso has perdido la cabeza? Pasha, disculpe. ¡Dios! ¡Dios! ¡Yú! ¡Dios! 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 Mi hermana me dijo, algún día le quitará la vida a tu esposo. Ese día me entenderás. Ibrahim no aguantaría perderte. Ibrahim no aguantaría perderte. Dile a las esclavas que no traten con esas mujeres rusas. Tienes que estar muy atenta. ¿Y qué les va a pasar, Zumbul, si solo comen y beben? No lo sé. Que no te ordene tu sultana, Jurema. Haz esto o haz aquello. Zumbulak, Ibrahim Pasha quiere ver a la señorita Firial. ¿Me ha llamado? Pasha, ¿usted me llamó? Ven aquí, Firial. Acércate. Mira mi rostro. No puedo mirarlo a la cara, Pasha. Perdóneme. Estoy avergonzada. Que las piedras se agrieten y caigan sobre mí. Ya olvídate de eso. No puedo hacerlo. Me avergüenza. Firial, escucha. ¿De acuerdo? Yo ya olvidé ese tema. Haz lo mismo. Nunca pasó, ¿está bien? Ahora mírame. Vamos, mírame. Cuéntame, ¿qué pasó anoche en el harem? ¿Por qué el sultán está enojado? Pasha, la sultana, Jurema habló con nuestro sultán. Al parecer, por una discusión, todo terminó muy mal. Jurema le dijo a nuestro sultán que echara a las nuevas esclavas rusas. Le dijo, o ella soy yo. La señorita Jurema se ha metido en un gran problema. Ella perderá. Pasha, la sultana Jurema, no ha cometido ningún delito. Estaba con nuestro sultán. ¿Cuándo llegó a los baños? Después de que se fue el sultán, llegó Nurham. Le dejó Selima a Nurham y salió. Ella tomó al bebé y lo hizo dormir en sus brazos. Después llegó Jurema a los baños. Se lavó y conversamos. No sabíamos sobre nada. La sultana Jurema estaba asustada. No durmió en toda la noche. Se retorcía diciendo que la querían matar. ¿Alguien vio o escuchó algo? ¿Preguntaron? No, Pasha. Ferial. ¿Hay alguien de quien sospeches? No lo sé. A la señorita Isé también la mataron. Será la misma persona. El asesino anda por aquí. Muy mal. ¿Nuestro sultán está al tanto? Anoche la madre del sultán no permitió avisarle. Entiendo, vete. Yo me encargaré del asunto. Dejaste holgazaneando las esclavas. No me gusta cómo estás últimamente. No me gusta. Zumbul, ¿cómo quieres que me divida? Al no estar Nurham, la sultana Jurema me manda todos sus problemas. ¿Cómo no la voy a ayudar? Ay, por el amor de Allah. Señorita Ferial. Dígame, Daye. Este problema la benefició. Zumbul se ha quejado de mí. Estoy trabajando muy duro. Trabaja, trabaja y mira qué beneficio. No entiendo. La madre del sultán te ha designado ser la encargada del sultán. ¿Encargada del sultán? ¿Firial? ¿Estás sordo? ¿Zumbul es así? ¿Firial ahora es la encargada del sultán? Deberemos cambiar la inscripción del cuaderno. Que Allah bendiga a nuestro sultán. Trabajaré mucho. No la defraudaré, señora Daye. Deberás estar muy despierta. Abre bien los ojos. Es muy grande la responsabilidad. Dejarás de andar dando vueltas por todos lados. ¡Firial, ¿dónde has estado? ¡Firial, ¿dónde has estado? Tengo cosas más importantes que hacer. Que los lleve otra encargada. Mírame. No te creas mucho siendo la encargada del sultán. ¡Sin pensarlo! ¡Te quemo el alma! Veremos qué es tan importante. ¡Firial!